¿Qué tal amigos de Zero Lag? ¿Quién diría que todo inició con carreras clandestinas? Y estamos hablando de Rápidos y Furiosos 9 que ahora están en el espacio. Ya ellos se han enfrentado a casi todo, helicópteros, submarinos, explosiones... Bueno, lo interesante de esta película es que vamos a ver sobre todo el pasado de Toretto. Vamos a descubrir a su hermano, que por cierto es interpretado por John Cena. Como en los últimos episodios de esta serie vamos a encontrar anomalías físicas. Vamos a ver carros en el espacio, vamos a ver que prácticamente se despliega un carro al estilo Tarzan. Estos no son spoilers porque ya estuvieron en los trailers. Pero sin duda y quitando todo eso mamador de no, es que la física y la lógica. Nosotros sabemos que esta saga ya es acción hecha y derecha para divertirte, para decir, oh, eso no creo que haya pasado. Y justamente eso es lo que nos da. Nos va a dar poquito más de dos horas de acción, balazos, defender a la familia, algunas escenas que están un poquito de más, algunas escenas que tú dices, mmm, aquí me hubiera gustado que desarrollaran más esta parte. Pero a fin de cuentas, yo creo que es una película muy entretenida, cumple con su función. Si tú eres fan de esta saga, es algo que no te puedes perder. Si tú no eres tan fan, es algo que vas a disfrutar, aunque van a haber varios guiños de los cuales te vas a perder. Y a fin de cuentas, es una bonita película para ver con la familia, con los amigos, con la pareja, y divertirte porque es a lo que vas al cine. Si nos piden una calificación, yo creo que tendría un 3-5, porque el único defecto que tiene es que meten tantas cosas impactantes que al final no hay algo que te impacte tanto. No hay un, ¡Wow! Sino que todos dices, ¡Órale, órale, órale, órale! Entonces te mantiene en cierto ritmo que no hay algo que sobresalga. Pero a fin de cuentas, es una buena película. Vamos a ver personajes de otras entregas anteriores. Y sobre todo, la escena entre créditos va a estar interesante, va a estar bonita y créeme, la vas a disfrutar. Bueno, esperemos verte pronto en el cine. Gracias por estar aquí. Recuerda que tú estás con Cero Lag.